Todas las etapas de la vida son importantes y cada una se convierte en un momento muy especial cuando logramos alcanzar las metas que nos hemos planteado, como terminar estudios, comenzar a trabajar, viajar y recorrer el mundo, por poner un par de ejemplos. Por tu perfil asumo que eres una mujer joven y me da gusto que estés al pendiente de tu salud y en especial de tu planeación familiar, de tal forma que puedas tener el poder de decidir cuál es el mejor momento para comenzar una vida en familia y cuándo iniciar tu vida como madre. Como sabes, hoy en día existen diferentes métodos anticonceptivos los cuales se adaptan a las diferentes necesidades de cada mujer. Por esto, es importante contarte sobre una gama de opciones que podrían adaptarse a tu estilo de vida y planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Quieres un anticonceptivo eficaz y sin pensar en una toma diaria? ¿Buscas un anticonceptivo bajo en hormonas? ¿Te gustaría iniciar una familia en dos o más años? Estas preguntas nos permiten identificar cuál es la opción que más adecua a tu estilo de vida. Por ejemplo, en el caso de buscar una maternidad en este o el siguiente año, lo ideal sería conversar sobre métodos de corta duración como son pastillas, inyecciones, parches, entre otros. Mientras que en el caso de no buscar iniciar una familia en dos o más años y deseas optar por una opción reversible y de baja dosis hormonal, lo ideal sería un método de larga duración como puede ser el SIU, T de cobre o implante subdérmico. Ahora que sabes cuáles son las opciones que pueden aplicar para ti, sería ideal que también sepas qué es el SIU. Al ser un método de largo plazo que no depende de una rutina diaria, ofrece una de las más altas eficacias anticonceptivas, alta tasa de satisfacción y comodidad entre las opciones disponibles. Adicionalmente, el SIU puede ayudarte a reducir notablemente la cantidad de sangrado menstrual, permitiéndote llevar mejor todas tus actividades. Aunado a ello, el SIU suele ser uno de los métodos más económicos en el largo plazo, ya que un SIU equivale a anticoncepción por hasta 5 años, lo que comparado a otros métodos equivale a 1,820 píldoras, 720 preservativos y hasta 20 inyecciones. La colocación se puede realizar en el consultorio y toma menos de 10 minutos. No te dejes llevar por mitos. Permíteme compartir contigo parte de la experiencia que he tenido con este método en mi consultorio. ¿Es dolorosa la inserción del SIU? Algunas mujeres pueden tener ligera molestia posterior a la colocación. Generalmente similar a un cólico de tipo leve. ¿Cambiarán mis menstruaciones? Sí. El SIU muestra un cambio positivo en el patrón de sangrado menstrual, ya que la tasa de sangrado reduce hasta en un 23% en los primeros meses. ¿El SIU ocasiona aumento de peso? No. Estudios han comprobado que las mujeres usuarias de SIU no ganan más peso en comparación de aquellas que usan un método no hormonal. ¿Me volveré infértil si uso el SIU? No. En el momento que convenga para ti, retirar el SIU es muy sencillo, por lo que volverás a tu fertilidad basal inmediatamente. ¿La ausencia de menstruación significa que la sangre se acumula en el útero? No. El SIU, al no estimular el crecimiento del endometrio, existe una reducción del sangrado. Diferentes mujeres tienen diferentes necesidades y juntos determinaremos el método anticonceptivo ideal para ti. Cuando conoces tus opciones, la decisión anticonceptiva es más sencilla.